Bueno gente, el día de hoy les traigo una reacción bastante, bastante especial, ya que me la pidieron personalmente, una disculpa por tratar tanto en reaccionar, pero en serio que disfruté mucho este video, así que espero les guste, lo disfruten y recuerden que pueden recomendarme más cosas en los comentarios que estaré reaccionando a lo que me vayan pidiendo, esta vez volvemos con los videos normales así más seguidos, así que espero les guste, los disfruten y me acompañen hasta el final de cada uno. De los videos siguientes y de este, por supuesto. Vamos a presionar a esto que me pidieron hace mucho tiempo, pero pues no había podido reaccionar, vamos a ver qué tal. Ok. Eh, ok, ok. A ver qué tal las chicas. Toda bien. Toda bien. Muy buena canción, me gusta. Qué bonito combinan entre ellas. Hola, soy Kamima. A ver qué tal. De las botones en el canal. El otro KTON en nuestro canal. No, presten. Oh, esa parte me gusta Ella es Karina? Bueno, no sé quién sea Pero me gusta Qué estilo, qué flow Pues esto voy a ver el cover El cover El dance practice, creo que se llama O sea, donde ellos están bailando La coreografía, más que nada A ver, aquí se ve Pero, no sé Quiero ver la detalle Muy buena recomendación, muchas gracias Ahora vamos a ver, no sé si esta O sea Yo digo que Vamos a ver esta Dance practice Ok No se escucha Eso Vale, vale Ok, ok, ok Es que en el escenario se ve el baile Pero Tiene No sé Verlo aquí y así Es diferente Creo que Ves más los pasos de baile Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Me encantan las coreografías del K-POP No sé Me da ganas de bailar así Me encanta como bailar Es hipnotizante para mí No sé Es que estoy viendo cómo hacen Todos los movimientos y No sé Es bonito Hace mucho ya no reaccionaba a nada Lo siento Así que Nada Estoy de vuelta Yo creo Ya tengo mejor internet Así que Voy a estar tratando de subir contenido más 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 a menudo Así es lo que espero Ese pasito De las manos Y todo eso Se ve fácil Pero dudo que lo sea Esa parte me gusta mucho Es muy buena Es muy buena Esa parte Esa parte Esa parte Es lo mejor Creo Pues nada Increíble Increíble Ah Todavía no termina Es que se ven sencillos los pasos Pero Uno lo intenta después Y quedan ridículos Ok Bueno Ahora sí Hasta aquí Mi reacción del día de hoy Espero les haya gustado Se hayan entretenido Y nada Muchas gracias Por recomendarme Este video Este Pues nada Una disculpa también Por no Hacerlo antes Pero nada Valió la pena esperar Valió la pena El verlo hasta ahora Porque pues Lo he disfrutado bastante La canción es muy bonita Es muy pegadiza Es muy bailable Y creo que Tenías razón Chicos Bueno Esta colaboración En 3, 2, 4 Que salió muy 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 bien Es increíble Así que Nada Síganme recomendando Más cosas En los comentarios Que yo los estaré Reaccionando Ok Nada Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Nos vemos En unos días Con un video No 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 No